Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, hoy os voy a traer una barajita de Pícaro Tempo que se está jugando bastante, ahí tenéis la lista por aquí a la derecha aquí tenéis la baraja, esta lista en concreto, bueno, hay muchísimas versiones esta en concreto es de Mr. Jabut, creo que es la que más me ha ido convenciendo de momento y bueno, con los nerfs que ha habido, pues el agro como tal, sinérgico por así decirlo con el estimular, con los piratas o con los murdos, ha sido un poquito, pues, ido a peor, ¿no? Nerfeado sería la palabra, entonces, pues como es un poquito peor entran en el juego otras barajas agresivas o tempo agresivas como esto, ¿no? El príncipe está cogiendo un papel muy importante, se está jugando en guerrero piratas como con el nerfeo de las hachas, no se juegan ni los golpes heroicos ni la carta de coste 2 ni el pirata 2-3 y se está jugando también el corsario, o sea, perdón, el príncipe se está jugando también en alguna zoo, lo he visto también, no sé dónde ahora, no caigo pero bueno, se está jugando bastante, ¿no? Entonces hasta qué punto sería decente craftearlo pero bueno, si os ha salido y le queréis probar de momento por aquí en esta baraja va bastante bien Es una carta de, bueno, pues si la tienes en turno 2, pues normalmente vas a ganar o te va a dar muchísima, muchísima ventaja y si no la tienes, pues la baraja es decentilla, pero obviamente se nota toda la lista lleva doble paso de asombras para combinar con el príncipe, que sería una locura para combinar también con el héroe, con la pesadilla, por ejemplo con algún agente también es muy útil con el rufián también puede ser útil de alguna que otra vez llevamos doble puñada, una alucinación, doble bicho de fuego doble marinero, doble rufián, parches para sacarlo con los cuatro piratillas una sangre fría, el príncipe como os he dicho, doble agente, doble capitán es un misto también de piratas, como podéis ver llevamos seis piratas, bueno, siete con parches pero seis que sacan parches y sobre todo los capitanes porque es que yo que sé, por tres es un 3-3 que dabas un más uno, pues muy útil, ¿no? si conseguimos darle sinergia un científico, que muchas veces esté de sinergia con parches hace rufián científico Edwin, Saku, un trepador de alquitrán rompechizos, Charil, asesino del loto que es bastante útil por las pesadillas, ¿vale? para turno 5 lo podemos jugar podemos sacar un intercambio se queda otra vez exigido turno 7 damos pesadilla y es muy muy bueno destripadoras, que también son buenas con el paso de las sombras y el leroi, que también es bueno entonces esta es un poco la lista que más o menos se está jugando un poquito de... no sé, de mil maneras, ¿no? pero a mí esta me ha gustado bastante así sin más y pues yo qué sé vamos a ver qué tal funciona ya os digo, en principio pues es una baraja que con el príncipe gana muchísimo y sin el príncipe pues pierde muchísimo entonces vamos a ver si podemos pillar a esos príncipes el principito y ya está estoy pensando en qué más mazos se juega el príncipe, no me acuerdo ahora yo lo he visto en piratas, en zoo en esto, no sé si me olvida si se me olvida alguno o qué bueno, el trepador podría ser muy útil quedárnoslo contra el shaman pero yo creo que voy a ser un poquito más codicioso voy a buscar el mulligan al príncipe o el mulligan si no a algún coste 1 tipo que como pueda ser un profián y sacar parches bueno, yo creo que la mano es bastante buena podemos hacer un mancliffe muy grande al principio mira, podemos hacer esto incluso vale podemos hacer a la vuelta moneda Edwin bueno, podemos hacer monedas Sadu Step aquí a ver si no tiene un portal podemos hacer un mancliffe 6-6 si no, tampoco está mal agente vale, yo creo que es un mancliffe 6-6 vamos a empezar a presionar se ha ido el Doomhammer cuidado vale, en el 3 podemos jugar el capitán en el 4 podemos ir tradeando los Edwin ir dejando dañado más o menos aquí es muy importante porque vamos controlando la mesa entonces contra el shaman es muy útil ir controlando la mesa porque no nos va luego a sacar ventaja con los totems aquí el totem Mare de Mana solo tiene el valor de una carta el de los murdos entonces en ese sentido está bien podemos ir intentando sacar intercambios en el 4 podemos hacer subirnos el este el Edwin jugar el agente con el combo volver a bajar puede seguir siendo un 6-6 en el 3 jugamos esto en el 5 lo tenemos de un Hammer toda la curva se ha quedado bastante bien ¿no? como veis la baraja aún así pues sin tener el príncipe de mano inicial sigue siendo viable sigue siendo aceptable ¿no? obviamente con el príncipe es una locura pero bueno vale, vamos a jugar esto vamos a tratear que pena que haya tenido el portal sin el portal se quedaba tan bien fíjate, hacíamos moneda capitán y es que era una locura ¿verdad? la típica salida pues de guerrero pirata casi muy muy parecida ¿no? sin el arma por... porque no sería el contramaestre pero bueno vale involución que la tenía antes y aún así no ha querido jugar ¿no? prefiero jugar en curva podemos hacer alucinación agente ahora bueno duele un poquito ¿verdad? duele un poco quizá Charin sea mejor y jugar esto en... algún objetivo un poquito más molesto estrés de ataque no me gusta me va a faltar presión ahora mi Edwin mi Edwin bueno luego iremos pillando las pesadillas y lo importante es ir controlando la mesa más o menos poco a poco aunque este chabón está respondiendo muy bien ¿no? en 10 cartas ha tenido la involución el portal las garras pero bueno vamos a ver aquí supongo que trateará mejor tira la chispa de 4 si no tiene ningún otro turno simplemente por por curvar se guarda el arma para más adelante ¿cuánto va a durar esto? y si no pues mineros madre cartitas cartitas mira el príncipe pues yo creo que esto vamos a hacer así creo que va a jugar otra vez el príncipe esto es ser muy perverso la verdad es una locura bueno 2 de príncipe todos los bichos en la baraja tienen más 2 más 2 hubiera sido mucho mejor antes que claro si haces imagínate turno 1 bicho de fuego turno 2 el príncipe y turno 3 juegas por ejemplo el capitán te sale parches 3-3 por 3 se está jugando 2-3-3-1 con cargar y la verdad es que es una es una locura pero bueno aquí mientras no tenga el desdob de wolf que yo creo que cierra la partida estamos bastante bien ¿no? bastante favorable de momento el desdob de wolf yo creo que se acaba sería una locura además sobre todo porque me hace intercambio bueno tengo pinta de que tiene el wolf vale joder que fuerte como pega vale vamos a buscar un volcán o quizás un poquito me joder hoy es una locura muchísimo daño y el de evolucionar también vamos a pegar el congelar que seguro que lo vamos a necesitar más adelante la saco supongo que esto va aquí y supongo que estoy en el cuarto una tormenta hubiera sido muy buena un volcán bueno aunque un volcán tampoco limpiaba nada ¿no? tenía mesa 10 15 16 bueno un volcán podríamos haber limpiado sí con el agente tradeando sin tradear el hero y eran justo 15 pero claro para eso hay que tener suerte para que salga el volcán bueno sigue siendo todavía muy muy bueno el de wolf macho y aquí este chico no para de donde quedar todas las respuestas que tiene su baraja sorprende que lleve la araña de la despensa la verdad es que se ha quedado perfecto es una carta que no se suele jugar porque en sí la carta es malísima o sea si la juegas justo con el de wolf en combinación pues es muy buena pero si no pues es horrible y esto es una mierda además el buen eremita y como no salga no sé muy bien el que tenemos un problema vale bueno es que he perdido por el de ermita bueno por el de ermita creo que ya estaba perdida ¿no? con el de wolf pero ya con el de ermita es como la gota que colma el vaso vale vamos a limpiar el totem vale lo que no sé es si jugar el sado este y matar el murdo bastante malo ¿no? nada el de wolf tiene muchísima fuerza esto es un poco al final en lo que se quedan muchas veces las partidas de Gerson no hay tantas he visto más de un pro quejarse últimamente bueno quejarse tampoco es quejarse ¿no? pero he visto mucha gente que dice eso ¿no? que cartas como barnes el príncipe este no sé los power play en general ¿no? cartas que las juegas en curva y aumentas el win rate una barbaridad como es el caso de the wolf por ejemplo pero bueno vamos a ver que sale ahora mira tenemos el príncipe inicial ya vas como esta partida así que va a ser la nuestra ha salido muy tarde el príncipe fíjate que aún así ha tenido una salida muy buena pero la verdad es que ha tenido de todo ¿no? o sea justo ha tenido el de wolf para el Edwin luego ha tenido otro de wolf ya empezamos con los parches ha tenido otro de wolf luego también para el Saku ha salido Dremitacho ha tenido justo el de wolf también el portal ha tenido todas las respuestas macho bueno yo me había quedado esto no moda mucho pero bueno vamos a jugar de todas maneras no moda porque si es un poco si es un grupo handloco control tendrá espiral pero bueno que no ha tenido así que bastante bien acabarás bajo el bar vale no vamos a pegar me queda el capitán normalmente no deberías quedar no creo que te lo debas quedar de manera inicial me lo he quedado porque tenía el príncipe y porque claro pues es una locura se queda muy muy bien vale vamos a ir pegando aquí ya tenemos el beneficio a partir de todas las cartas que van entrando junto con la pesadilla esto ahora se queda muy bien y vamos a ver que hace este hombre está gastando muchas cartas está gastando muchas cartas y si luego lleva el draco o el gigante va a ser difícil que le saque vador ¿verdad? vale supongo que hay que hacer esto porque si no por jugar un poquito más en curva estaba pensando jugar esto pero entonces no puedo jugar el 2-1 bueno puedo pero lo tengo que estampar y no me da mucho casi le estoy dando el trade pero bueno el bait of doom está lista David otro día no sé no sé de quién es pero lo vi el otro día no sé quién lo estaba jugando que llevaban llevaban a que es por 4 un 3-3 que si tiene escudo divino en el mazo pie escudo divino si tiene el robo de vida y llevaban claro estaba escudo divino el town de los avisarios no sé qué más pillaban no sé si pillaba algún más no me acuerdo pero bueno vamos a ver cómo avanza esto de momento un poquito mal porque ha salido un bicho muy tocho pero más o menos nos vamos defendiendo así podemos dar un poquito de valor aquí a la pesadilla una planta aquí podría ser útil aunque ya llega un poco tarde vale 3 vamos vamos controlando la mesa parece un brujo más tempo es que no me acuerdo de quién era la lista no me acuerdo muy bien la lista pero sí que me acuerdo que me jugaron la carta esa y me quedé un poco como bueno no me jugaron la vi me quedé como lleva el terror de fatalidad que hacía muchísimo muchísimo que no se jugaba fue un poco como curioso vale ahora viene la pesadilla que es es pero no sé si tiene robo de vida incluso y no sé qué carta metían para el robo de vida no sé si metían un gusano no me acuerdo no me acuerdo si metían un gusano o qué metían pero bueno vamos a usar así carta lleva carta lleva viento eh viento perdón es robo de vida si no es el gusano es que lo tengo lo tengo y no me sale a lo mejor es el gusano pero juraría que no qué carta era la que la que metían para buscar esto no me acuerdo macho bueno 13 y 12 15 o sea 13 y 15 y el poder de héroe 13 ah bueno si pega de 7 ah bueno que me haga de 7 vale si que se nota un montón que cuando sale el príncipe de mano inicial pues el deck es que es muchísima ventaja todos los bichos más uno más uno muchísima muchísima mejora bueno vamos a ir dando después esta baraja junto al cazador se está jugando ahora mismo en el ladder si habéis estado jugando lo habréis visto muchísimo 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 se ha puesto muy de moda y vamos a ver cómo cómo acaba no pero mister yagute estaba en el rango 2 de esta baraja casi los dos es muy yodo o sea supongo que o te quitan los dos o te quedan los dos yo creo que me voy a quedar los dos porque tengo moneda aunque es un poco creo que es innecesario pero bueno yo soy un greedy yo soy un greedy pues eso estaba en el rango 2 de leyenda he visto algún otro pro no me acuerdo ahora pero creo que Asmoday que es la versión del hunter que sacó hace poquito de rango 1 que hizo que se popularizase el hunter también lo estaba jugando en rango 1 o 2 en América y en Europa así que bueno está está teniendo bastante impacto mira puede que sea esta carta la que jugaban de robo de vida puede que fuese esta no me acuerdo de la lista ahora ya tengo curiosidad no sé no sé de quién es la lista pero ya me pica la curiosidad vale vamos a salvar esto ahora otro épico como no tenga el el profanar va a ser una locura vamos a pegar un par de 10 en turno 3 y vamos a dejar una mesa increíble así que bueno vamos a ver que hace como pillan el robo de vida esto tiene pinta de espiral o sea de espiral de llamas infernales así supongo que tengo que jugar esto para proteger estos dos aparte de que le pego 3 a la cabeza y supongo que ha jugado el orador del Sino en plan de bueno tengo el área tengo las llamas infernales voy a parar aunque sea 7 daños pues si no es orador como que no tiene mucho sentido no se va a resolver nunca madre creo que no tiene sentido jugar nada por el tema de las llamas que he dicho así que vamos a dejarlo así ahora jugamos los agentes y esto se queda muy bien para combinarlo con el con la destripadora no sé si hubiera muerto nos lo guardamos simplemente para combinarlo con el con la destripadora en caso de lo que necesitemos sorprendí muchísimo que jueguen no da puñadas recibir daño me da igual y si el turno que viene es una molestia lo mato no mi sangre fría joe he quitado una carta a la mano que malvado vale vamos a hacerlo así fíjate de todas maneras se ha quedado sin cartas ya uy va que lo digo uy va se ha quedado casi sin cartas ¿no? ha jugado tantísimas cartas antiabro que es que pues se ha muerto casi vamos no se ha muerto pero se ha muerto casi y se ha quedado sin mano estos son 8 y una 9 9 4 13 si no me hubiese quitado has tomado una decisión corre yo creo que vamos a hacer así podría ser interesante incluso haber jugado la planta pero yo creo que si lo dejo así seguramente le mato a la vuelta si no me hubiese quemado la sangre fría si tuviese otra carta en mano vale lo que a lo mejor tiene que haber jugado la puñada aunque bueno ahora aquí se queda muy bien ah mira este es el bicho que da robo de vida no este no da robo de vida ¿no? no verdad no verdad no estoy haciendo la pizza yo creo que hay que jugar esto para intentar proteger el letal tengo que jugar la puñada de turno de antes claro no se queda bien vale aquí o tiene vacío abisal o diría que ha perdido joven ¿para qué digo nada? solo tiene dos cartas macho nada yo creo que voy a jugar tengo el paso de las sombras a unas malas si me juego una amenaza que necesite matar es que tenemos casi muerto estos tres daños es muy grande cabe no tiene cartas además tiene que robar si quiere jugar o no o no vale vamos a ver salen perfecto si hubiese salido algo malo supongo que tendríamos que haber jugado esto y haberlo subido otra vez ay pero habiendo salido esto supongo que queda muy bien 7 y 1 a 8 si hace poder de héroe le matamos hasta un montón de de amenazas ya no debería tener mal ¿no? otro vacío otro ya no roba tiene miedo vale seguimos amenazando de letal anda vuelta lo bueno un poco de esta situación es que no puede robar cartas porque si roba cartas se muere ¿no? han tenido una mano tan buena contra agro que al final pues tiene que ir robando ¿no? tiene que ir top dequeando top dequeando top dequeando que bueno el chico no hace mal ¿no? el chico no top dequea mal estamos de acuerdo necesito al héroe ahora si no ya me va a faltar daño porque ahora me mata un bicho por turno se cura 3 creo que ya pierdo me sale el héroe lo tengo muy complicado ahora como mínimo me mata estos 2 y se queda 9 me quito 2 y una 3 salvaste que no está sirviendo para casi nada macho es que me lo podía haber jugado me lo podía haber jugado con el rufián o lo podía haber guardado guardar la planta yo creo que no nada yo creo que está bien guardarlo para el héroe e intentar atracar con el héroe gente también el tío sin tener casi cartas se ha marcado vacío vacío succionar y bulldam quedando de quedando de 15 cartas como le quedaban bueno todavía la podemos matar tenemos un turno tiene que salir el héroe no sé si me sirve algo más saco quita 10-11 no me sirve bueno qué pena pesadilla también podría haber servido haber hecho a gente pesadilla que más nos servían Edwin un par de turnos antes aunque bueno me lo ha limpiado todo también supongo que ha doyido mucho el tema de cuando me ha quitado la sangre fría solo llevo un par de hechizos porque si me lo quitas del mazo si me quitas la sangre fría del mazo pues no pasa nada el problema es que justo al estar en la mano me he quitado una carta de la mano por 6-1-4-6 que te descarta una carta de la mano es bastante gente espérate con la sangre fría hubiese ganado bueno vamos al lío vamos a quedarnos puñada gente por si es agro aunque si es jade es una salida bastante mala y habría que habría que haberse quitado todo ¿no? pero es que como no estoy seguro también todavía se sigue jugando un poquito de de druida agro pues no sé prefiero hacerlo así y esto mismo que sin llevar jade el bemote es un poco malo así que bueno me tiene pinta de que jade la primera partida y bastante si miran un poquito la lista el game plan y demás el Edwin muchas veces también es partida el príncipe tan pronto es partida hay que buscarlos no sale macho vamos a jugar esto aunque sea vamos a guardarnos un poquito la gente puñada gente de vuelta vamos a hacer esto esto y esto que supongo esto lo guardaré ahora viene el punis obviamente mi amigo parches oh parches volviste a mi corazón estoy pensando la partida de antes que se ha quedado tan cerca que podríamos haber cambiado haber cambiado y haber metido la puñalada al déspota y hubiese tenido un 2-1 que hubiese muerto hubiese muerto igual con el vacío daba igual no no creo que tenga sentido el que intercambiar el que tiene que intercambiar es Ed que va por detrás aquí hay que presionar tenemos una mano bastante con bastante daño hay que intentar pues eso matarle ¿verdad? tampoco hay más hay que intentar matarle nutrir de maná eso significa detener la infestación vale este vuelve a pegar aquí fuerte este turno se queda yo creo que más o menos bien ahora Colbrode es mejor no creo damos el tom quizás el problema de estas jugadas es la peste aunque ya no se juegan tantas muchas listas de druida están jugando solo una por el nerfeo de que cueste 6 manás fragedo y otro fragedo quizás vale el druida ha perdido muchísimo no sé por qué realmente los nerfs quedan no sé quizás es por el meta pero el meta que había antes le debería hacer más daño al druida y no sé este tipo de partidas es como que a lo mejor el pícaro este le hace bastante daño un nubes de piratas pero como que en torneo ya no se está baneando tanto druida se banea más sacerdote y como que no sé está un poquito más flojo se nota que está más flojo tampoco el cambio es que haya sido guau que pasada el estimular y la pesta 6 tampoco nada de otro mundo no bueno vamos a ver otro pícaro seguramente será un mirror moneda gente que queremos matar el príncipe o me quedo esto o me quito todo vamos a dejarlo así aunque quizá debería hacer más el mulligan a buscar siempre el príncipe pero bueno es que la mano es bastante buena podemos hacer turno 2 agente y turno 3 saco la verdad es que me pierde mucho hacer el cuando tengo moneda y tengo dos costes 3 me pierde muchísimo muchísimo y muchas veces me quedo los dos no creo que sea una opción correcta pero lo hago muchísimo vamos a quedarnos la planta lo hago mucho mucho y aquí en este caso yo creo que sería mejor buscar el el príncipe buscar el edwin buscar el rufián el bicho que al fin y al cabo es lo que realmente gana de la baraja vale teniendo puñada vamos a jugar saco primero a ver si ahora juega pues si yo juego el este también se lo estoy regalando a puñalada gente o a alguna carta alguna cosa así de este estilo pues el exigido va a doler el exigido va a doler creo que esto se queda bastante bien mejor que el bicho al tener dos de vida como que de medio forzamos el tradeo por así decirlo porque el trepador al final lo va a matar uff como duele mira esta ya una versión un poquito más de no ha pegado esta ya una versión un poquito más de de piratitas piratillas piratillas de aquí sale parches todavía que te he dado en cuenta que me lo robaré ahora por no haber jugado al pirata la maldición del del cono siempre que tenga a su pirata en mano luego viene vale pero es la curva que se queda un poco mal respeta el con quizá deba jugar el agente otra vez nada verdad es que no creo que deba pillar ni ocho o sea ni cinco daños es que el bicho este cuando me pegue me va a reventar mejor tiene que haber pegado y a ver a ver si te va a dar más allá tiempo no sé pero aquí que sobran dos manás bastante malo haber cogido otra cosa de alucinación otra carta vale sé muy bien para que busca esto vamos a gastar una planta que yo creo que si no no va a tener mucho valor que bueno en la pesadilla aquí a lo mejor consigo que se conven que se confíe ¿no? ahora jugará pesadilla al final me voy a matar deoteca con esto ¿sabes? este paso me ha ganado una pesadilla y aquí supongo que ya que sí que pegará ¿no? ¿o qué? o va a buscar matarme en un turno nada más pero pues el 5-1 imagínate que me pega le da paso de las sombras y luego tiene sangre fría pero tío que me ha matado bueno tenemos el town que es lo bueno vale vamos a gastar a otra planta pero más que esto no saca nada pero bueno pues ese se queda pasa que el tío tiene 5 cartas bueno en cartas vamos igualados ¿no? vamos 5-5 lo que pasa que yo estoy a 14 vidas menos si aquí empezamos a hacer algún intercambio favorable otro piratilla 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 vamos a ver qué sale por aquí abanico joe si me hubiese salido antes mucho mucho antes esto se va a quedar un poquito mal en la curva pero prefiero jugar el provocar ya estoy a 8 tengo miedo joe si esto hubiese salido del primer rufián cuando me jugaba y decí como uno que llevaba tantos turnos 8-1 de hecho qué bueno hubiera sido vale jugar a planta lo mejor ahora semilla pues esto es un buen bicho a ver cómo lo mato vale vale tenemos plan ya sé cómo lo voy a matar y ahora que subo otra vez el científico y los tampos o desregado el town y ahora lo voy a subir o qué va así que me muero que me muero mientras tengamos el town y vayamos protegiendo un poquito bueno vayamos controlando un poco la mesa esto me va a dar una carta 16-16 está estar tensa vamos a ver vamos a ver quedan tres cartas y ya ha gastado prácticamente todo el game de su baraja las dos pesadillas un 5-5 no me acuerdo muy bien ahora es que con esto del meta que está cambiando no sé muy bien si esa lista supongo que el heroi sí que lleva lo que no sé es hasta qué punto cuántas cartas de burst lleva es lo que no no me acuerdo pues ya se fue ya no quedan towns he quedado una carta nada más ¿qué es eso? Saddu Step me va a matar Chariel madre supongo que el Saddu Step no necesita para nada porque la carta que le da de cargar es el de herói así que no necesita para nada vamos a ver qué nos sale de aquí esto es bastante malo para mí yo necesito late game si me robo una pesadilla supongo que la partida se acaba pues si hago pesadilla paso de las sombras pesadilla y pongo dos towns pues la partida se acaba esa robo a las dos pues al final me ha ganado un poquito el me ha presionado tanto podríamos decir las pesadillas se han presionado mucho bueno aquí debemos control a la mesa y ahora esa que salga vale nada vamos a hacer así vamos a jugar un buen Edwin vale amenazamos al Leta a dos turnos él solamente me mata con el herói le quedan 16 cartas y son dos turnos yo creo que yo le mato en dos turnos juegue lo que juegue así que bueno dos de 16 ay 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 no me mates no me mates no sé si hay alguna otra carta diría que no porque la otra puede ser el marinero pero ya ha gastado dos entonces uno va a encargar 6-6 mira pesadilla y yo creo que aquí se acaba bueno de hecho el Leta perfecto pues allá que al final es una carta buenísima se agrede cuando decíamos bueno para arena va a ser un monstruo pero un construido quizá no no termine de encajar ¿no? pues fíjate al final en todo este tipo de listas con los nerfeos y demás se está jugando muchísimo en muchísimas barajas pues nada señores os dejo con esta barajita de tempo grave que se está jugando ahora mucho es otro estilo ¿no? el picaro ha vuelto un poquito al meta que está muy flojete con la miracle y demás y bueno es interesante es jugar otro estilo ¿no? por lo menos por cambiar un poquito así que espero que os guste y os veo en el siguiente hasta luego chau chau